Tienes que ser la reina del brillo, la belleza y el glamour en tu propio baño. Para la primera idea necesitarás un rodillo y arcilla para esculturas. Estira un pedazo de arcilla. Pon una hoja de monstera hecha de papel encima. Córtala a lo largo de la plantilla. Pula en un globo para darle a la pieza una forma doblada. Espera hasta que la hoja se endurezca. Explota el globo y deshazte de él. Pinta la hoja de un verde jugoso. Dibuja el contorno y las venas con un marcador permanente. Espera, ¿esto es real o falso? Se ve muy real. Hiciste una jabonera brillante de estilo tropical. La hoja verde refrescará tu espacio y será un accesorio brillante en el interior. Ojalá el cepillo de baño estuviera siempre fresco y olera bien. Vierte desinfectante en el recipiente con el cepillo. Ahora puedes limpiar el inodoro sin preocuparte por ningún olor. ¡Luchemos contra las bacterias! ¿Tienes cajas de plástico viejas que no necesitas? Podemos usar ruedas de muebles para que se muevan un poco. Pégalas a los lados. Necesitas cuatro. Voltea la caja y coloca otra caja en la parte superior. Decora con cuentas de perlas. ¿Es tan hermoso? Prepara algunos frascos con productos de belleza. Este bonito estante móvil le dará orden a tu caos. Algo especial puede surgir de una jabonera de metal y un marco. Aplica un poco de pegamento caliente en la parte posterior del marco. Adjúntalo la jabonera. Pega ventosas a los lados del marco. Y también una en el medio. Asegura el diseño en la pared. ¡Voilá! Tienes un soporte dos en uno. Coloca un rollo de papel higiénico en el gancho de la jabonera y tu teléfono en el marco. Admítelo, siempre has querido un soporte de teléfono como este, ¿verdad? Para la próxima idea, toma un recipiente de plástico, un limón y un poco de bicarbonato de sodio. Vierte el bicarbonato y exprime el jugo de limón. Comenzará a silbar como una cobra gigante. Agrega jabón líquido y un poco de aceite de pino. Luego vierte un poco de agua. Mezcla bien. Corta trapos de limpieza en trozos pequeños. Enróllalos. Pon los rollos en la solución. Cierra el contenedor. ¡Mira eso! Servilletas de limpieza reutilizables. Y lo más importante, son agradables y están empapados en detergente. La limpieza ya no parece tan asquerosa, ¿verdad? No puedes alejar tu teléfono de tus manos ni siquiera por un minuto. Entonces, cuando te duches, no olvides una bolsa Ziploc. Sujeta la bolsa a la pared de la ducha con cinta adhesiva de doble cara. Pon tu canal favorito y cierra bien la bolsa. Puedes ducharte y ver un video divertido al mismo tiempo. Y hasta bailar un poco. Y la funda intermeable asegurará que tu teléfono no se moje. ¡Ay no! ¡Pelo otra vez! El fregadero está obstruido. Un sorbete común ayudará. En realidad, tres sorbetes. Corta un sorbete en ángulo. Ahora haz lo mismo desde el otro lado. Deberías obtener una forma como esta. Inserta el sorbete en el desagüe del fregadero y recoge todo el cabello. Ahora todo está limpio. Y para este truco vas a necesitar una tabla ancha. Cubre la madera con barniz. Esto lo hará resistente a la humedad. Toma dos tubos de plástico del mismo tamaño. Pégalos a la tabla. Pon la boca abajo. ¿Qué es esto? Es una bandeja de bañera real. El mejor invento de todos. Puedes disfrutar de un baño de burbujas y tu libro favorito al mismo tiempo. O tomar una taza de café en la bañera. ¿No es asombroso? Para la próxima idea necesitarás cepillos de dientes y un recipiente para pastillas. Recorta agujeros rectangulares en el recipiente. Decora las tapas con los días de la semana con una película brillante. Pon los cepillos en el estuche. Está listo un estuche familiar para cepillos de dientes. ¡Guau! ¿Y si pegas este estuche en la pared? Ahora los cepillos de dientes se almacenan en el mismo lugar y se protejan del polvo y las bacterias. ¿Crees que una botella de refresco vacía es basura? ¡Te equivocas! Corta el cuello con un cuchillo utilitario. Haz agujeros con un punzón. Corta la parte superior del cuello. Marca el diámetro del agujero en una pieza de plástico. Córtalo. Haz agujeros. Pega las piezas juntas. ¿Qué hiciste? Adivina. Una red de fregadero. Este filtro de plástico detendrá los desechos y el drenaje permanecerá limpio. Todo lo que necesitas hacer es sacudir la basura de la red al bote de basura. Es así de fácil. Y para esta idea toma una pintura en un marco. Elegimos una pintura del mar. También necesitarás dos manijas para muebles. Pega las paralelas entre sí a la pintura. Ahora no es solo una decoración, sino un soporte funcional para toallas. Enrolla las toallas pequeñas e insértalas entre las tablas. Un par de cosas más. Pega algunas conchas marinas al marco. Sujeta tornillos con anillos de metal. Pasa una cuerda a través de ellos y cuelga la pintura en la pared. ¿Cómo puedes guardar toallas para que siempre estén accesibles pero también se vean bien? Una pintura es una alternativa creativa a los ganchos aburridos. Es hora de hacer experimentos químicos. Toma un poco de bicarbonato de sodio, un poco de maicena, agrega azúcar y algo de ácido cítrico. Agrega tu aceite esencial favorito y un poco de aceite vegetal. Mezcla bien. Divide la mezcla en tres partes. Agrega unas gotas de tinte azul en el primer tazón. Mézclalo. Agrega tinte amarillo en el segundo tazón. Mezcla y agrega destellos. Pon el tinte rojo en el tercer tazón. Coloca los polvos en un molde redondo de plástico. El orden de los colores depende de ti. Espera hasta que la bomba se seque por completo. Brillo y destellos. Todas tus cosas favoritas. Probemos la bomba del año. Este es un volcán de pasión. Y el aroma es increíble. ¿Te quedan algunos frascos de productos de belleza? ¡Genial! Tienen un futuro brillante. Pinta un frasco de loción de amarillo. Usa un cepillo de goma espuma. Corta el cuello del frasco y cúbrelo con pintura acrílica amarilla también. Toma un pedazo de papel de espuma amarillo. Repasa la tapa. Córtala. Pega el papel de espuma a la tapa. Decora los frascos con pintas para la ropa. Pon almohadillas de algodón en el frasco más grande. Es conveniente, ¿no es así? Pega el frasco más pequeño a la tapa. ¡Guau! Ahora los hisopos tienen su propia casa acogedora. Sujeta lindas notas en las pinzas para la ropa. Es tan lindo. Y ahorra mucho espacio. Y ahora toma una regla y una lámina de color. Retira la decoración de la regla. Recorta una tira del tamaño de la regla de papel de aluminio gris. Inserta los trozos de papel de aluminio en la regla. Inserta los trozos de papel de aluminio en la regla. Primero el gris y luego el de color. Pega la cinta decorativa sobre las marcas. Escribe abierto y cerrado con un marcador permanente. El letrero del baño está listo. En realidad no es para el baño, sino para tus compañeros de cuarto. ¿No es obvio que si escuchas el canto desde la ducha es mejor no molestar? ¿Te gustaron nuestros trucos para el baño? Entonces cuéntanos en los comentarios cuáles de estas ideas probarás hoy. Haz clic en me gusta, suscríbete a nuestro canal y haz clic en la campana para ver aún más videos en Troom Troom.